Así es. Finalmente. Finalmente. Bueno, es que a uno le cuesta entender como... Yo los miraba a estos dos caballeros y me miraba yo. Nos perdemos mucho nosotros ahora en relación. Claro que sí. No se nos ve. Quedamos como anodinos, ¿no? No perdamos sin sabor ninguno al lado de él, claro. No, nunca tanto, nunca tanto. Pero, por ejemplo, nosotros no lo entendemos. Aunque en la época en que yo tenía la edad de él, también nos criticaban un poquitito los zapatos de camusa, la bastillita así angosta. ¿Pelo largo también o no? ¿Ah? ¿Pelo largo en tu época? Sí, pero nunca como ese. ¿Tú cuánto tiempo no te cortas el pelo? No, me lo acabas de cortar, don Francisco. Esa es la verdad. ¿Te lo acabas de cortar? O sea, ¿lo tenías hasta dónde? No, yo cuando anduve viajando por Latinoamérica, como que siempre me dejé el pelo crecer, ¿no? Fuera que no tenía plata para ir a una peluquería ni nada. Así que creo que es natural dejárselo crecer. Y lo tenía aquí hasta la cintura. Y después cuando volví a Chile, como que me miraban demasiado, ¿ah? Me miraban demasiado en la calle. Así que para darle el gusto a la familia y para sentirme más en ambiente, me corté el pelo. Mira, primero vamos a conversar contigo por la parte externa y después vamos a ir a la música, porque la verdad es que queremos conocerte. Toda esta cosa externa, estos zapatos medio arrugados que yo te veía ayer, los bototos, la bufandita, esto... ¿Por qué lo usas tú? No, esto de las botas, la verdad es que me metí los pantalones adentro que me quedan medio cortos. Ya. Pero la verdad es que, mire, el pañuelo, igual como usted usa corbata, yo me pongo mi pañuelo. Y creo que es harto más cómodo. Me mantiene mi garganta calentita. Para mí, yo que soy cantante, es urgente cuidarme la voz. Ya. Y siento que es harto más cómodo que usar una corbata como la suya, por don Francisco. Pero hay mucha juventud que usa la bufanda, ¿no? Ese tipo de pañuelos. Sí, da lo mismo. Yo creo que cada uno se pone con lo que uno se sienta cómodo. ¿Pero tú lo haces un poco también para destacarte entre la juventud como una tenida artística, digamos, como nosotros usábamos el smoking así muy de luces? No. No, no, la verdad es que me siento cómodo con lo que uso. Pero no para sobresalir, ¿no? Siempre me he metido igual. Pero tú sabes que tú eres una minoría. O sea, tú andas por la calle ahumada y todos te van a mirar porque nadie anda con ese sombrero por ahumada aquí. Sí, no, yo siempre he usado sombreros casi toda mi vida, ¿no? Siempre me han gustado los sombreros. Este sombrero de aquí es cusqueño, del Cusco. Ya. Pero antes usabas una boina como la del Che Guevara. También usé la boina mucho tiempo. Eso era porque por el lado de mi madre, mi familia, éramos vascos. Y una tradición ya de mi abuelo, mis tíos, usaban esa boina vasca y yo también quise seguir la tradición. Pero siempre me han gustado los sombreros y esto es un recuerdo, como le digo, del Cusco, un lugar que estuve mucho tiempo y que aprendí mucho en la música andina, la aprendí ahí. Pero en ningún caso tú te viste así por destacarte de los demás y porque te miren un poco. Yo creo que no. Así que tanto, siendo oscuritos, tranquilos, no creo que anden tan chafalados. Miguel, pero yo creo que tenés que reconocer tú que no es un uso común de la juventud chilena la forma de decir tuya. En Chile, en Chile. No, no, yo también he viajado mucho y no es un uso común de la juventud en ninguna parte. Uno siempre se encuentra con un chascón en cualquier rincón del mundo. O sea, uno va a la piazza de España y hay un chascón o hay cien chascones o mil chascones. Pero no por eso podemos decir que los italianos, la juventud italiana, por supuesto hay una moda un poquitito más largo, un poquitito más corto. A veces se ven, los monegascos se ven muy raros allá cuando anda con su casco y el pelo que le sobresale. No, pero yo tengo que decir a favor suyo que, por ejemplo, en Ibiza se ven gente, vamos, él no llamaría la atención ni le miraría a la gente en Ibiza. Yo sería un Cuesco Cadorera. En Ibiza sería un chico. Dice, ¿qué pasa? Dice, ¿has visto pasar? Dice, no, no le he visto pasar. La siguiente canción vamos a tocar es una canción que también pertenece a la película de la película que se llama Lina Lina Lina. Vamos con este taranguito, compadre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!